El Ayuntamiento de Santander ha comenzado a instalar contenedores accesibles por la ciudad para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad. En una primera fase se colocarán 30 contenedores de materia orgánica y 10 de envases, que estarán distribuidos por toda la ciudad, salvo en aquellas zonas donde hay recogida neumática o soterrada, porque ya son accesibles. Una medida que beneficiará no solo a las personas con discapacidad, sino también a los mayores o a cualquier vecino con problemas de movilidad.